Música Espero que se encuentren todos muy bien amigos Miren aquí vamos a preparar el día de hoy un atole de coco Aquí yo ya tengo hirviendo 3 tazas de leche de coco Yo ocupé esta que es de la marca Hades Y le puse unas ramitas de canela Vamos a dejar que hierva muy bien También vamos a ocupar una taza de crema de coco Que se llama Calúa Pueden usar la marca que ustedes quieran Y vamos a ocupar también 3 cucharadas de maicena En realidad vamos a hacer un litro de atole de coco Así que ahorita vamos a esperar a que hierva con la canela Y mientras aquí en la licuadora vamos a poner la crema de coco Y la maicena El azúcar no se la voy a poner porque eso es a su gusto Música Aparte de que esta crema ya como que contiene azúcar Pero si ustedes quisieran tener un dulce más fuerte Pueden ocupar esta azúcar que es de la marca Gia Son unas gotitas de stevia Con extracto de cereza Y con una gotita estamos haciendo lo de una cucharada de azúcar Aquí como ven en este botecito Son como si fuera el igual a 5 kilos de azúcar Pero sin en cambio este azúcar nos desintoxica Bueno no es azúcar verdad Es un endulcorante natural Que aparte de que nos da un dulce Nos está ayudando a limpiar nuestro organismo Y a bajar pH Con el antioxidante que contiene Así que si ustedes quieren adquirir este tipo de azúcar Que lo pueden llevar a donde quieran Pueden checar en la cajita de descripción Ahí dejo mi teléfono Mi whatsapp Para que ustedes lo compren Esto se puede vender a cualquier parte de la república Tiene un costo de envío Y pues ahora si que Vamos a preparar este rico y delicioso Atole de coco Miren es una taza Y ahora le vamos a poner las cucharadas De la maicena Una Dos Y tres Y vamos a licuar Y ahora como ya está hirviendo Le vamos a poner Lo que licuamos Y así vamos a mover A mover Hasta que empieza A espesar Después de unos minutos Miren Ya iba espesando Tenemos que Tenemos que dejar que hierva Muy bien Y así vamos a estar moviendo Para que no se pegue En la parte de abajo Miren Queda una espumita Pero esa se va a ir quitando Miren Miren como la espuma Ya se quitó Y ya está espesando Mucho más Nuestro atolito No dejen de moverle Ya como tiene sus burbujas Que está hirviendo Miren No te puedes descuidar Porque en cualquier momento Que te descuidas Se empieza a regar Todo el atole Empieza a subir Y entonces te va A ensuciar tu cocina Así que es Mejor estar aquí Muy atentos Cuidando el atolito La verdad que estos Son de mis favoritos Los atoles Y sobre todo Este de coco Queda delicioso El sabor Y pues es muy rico Es otra variedad Así que No duden en hacerlo En suscribirse En mi canal Darme manita arriba Compartir mi video Ver los anuncios Ver los anuncios Miren Y en este momento Le vamos a apagar Porque ya está Listo nuestro atolito Ya quedó Ya hirvió Miren Como está Ahí hirviendo Y esto es Cuestión así De dejarlo reposar Un ratito Para poderlo Servir Pues así amigos Ya le apague Aquí Para que no se vaya Ni a quemar Ni a pegar Y lo vamos a dejar Así Reposar Para poderlo servir Así que Hagan su Atole de coco Con Estas Cremas La crema Calúa Y la leche Hades Puedes ponerle Leche De vaca O de la que tú quieras Pero la verdad Esa leche Sabe muy rica Hay muchas marcas De leche vegetal Que puedes usar Usa la de tu preferencia Bueno amigos Ya vamos a servir Nuestro atolito Ya reposó Un tiempo Miren Hasta se le forma Una natita Pero todavía Está caliente Caliente Ven el humo Está muy caliente Debemos de tener cuidado Al tomarlo Y aquí les presento Estas lindas tacitas Que se supone Que son Como unas ballenas Son como Unas ballenitas Las compre En línea Las pueden pedir Ahí en Liverpool Están muy bonitas Y la verdad Me encantaron Porque son grandes Y este Y está bonito El diseño Muy coqueto Así que Vamos a servir El atolito Como les digo Tengan cuidado No se vayan A quemar Y Vamos a servir Miren Como sale El humo Y Así de rico Nos está quedando Esta bebida Para disfrutar Con nuestra familia Quienes no les gusta La canela Se la pueden quitar Y hay algunas personas Que les gusta Que traiga la canelita Así que Ya es a su preferencia Y así Y así quedó Nuestro rico Atole Como ven Les gustaría Prepararlo Y probar Que tal Esta el sabor Pues los invito Para que ustedes Lo hagan Y como les digo La verdad Esto tiene Dulce Y pues Yo no necesito Ponerle más Pero si quieren usar Pueden usar Una gotita De este extracto De stevia Con cereza Extracto También de cereza Que es una buena opción Para dejar el azúcar Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De todo corazón Les agradezco A todos los nuevos Suscriptores Por llegar a este canal A este pequeño canal Que Pues ya tenemos Varios años Y no hemos crecido Mucho Pero De todos modos Yo estoy muy agradecida Con Dios Principalmente Y con ustedes Porque me motiva A hacer más videos A continuar Con este canal Tan bonito Que es Aprende con Jackie Gracias a Que me animé Después de Tantas veces Que me decían Las personas Amistades O alumnas De a veces De clases Que yo daba Repostería Me decían Maestra Haga el canal Maestra Haga el canal Entonces pues Aquí me ven chicos Después de ya Varios años Continuando con el canal Aprendiendo con Jackie Así que Suscríbanse Manita arriba Suscríbanse Aquí abajito Compartan Y espero que les haya gustado Saludos a todos A cuidarse No se descuiden Y sobre todo Hagan este rico Y delicioso Atole Atole de coco Bye 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 Chau Chau ¡Suscríbete al canal!